Improvisando con la Pachita Mejor mira, cállate los hijos Y no te voy a meter el piso ¿Ya entendiste? ¿Cómo hago yo? Ahora, este, a retirar el callejón Que ahorita yo te voy a bajar de la zanfra Puro vato loco, vato saco Puro morro con naturaleza, bien drogado Puro toque, no le demota con el pancho Ahora, saco los compa con la TRC PSF, mi barrio, pura zanfra TRC, todos rayando la cruz DTC, todos bombando los contrarios Y ahora, ¿qué más mamada van a inventar? Para sacar, otras pinches mamas me van a dar Y con ese ran, saquen los bolis Porque tengo sed, mejor dámelo sacar Porque ahorita yo te voy a reventar Pendejo, guaya, como traigo la rima yo Para ti te voy a dar unos chupazos Después te agarro las manos y te las abro Así que ya no te quieres ir Mejor nos vamos a callar, eh, los hijos A ver, toca, güey Improvisa Pinchiculo Pura mamada ¿Qué rayas? Uh Pista, a ver otra Esta perra Mira, vatos locos Andamos quemándonos un poco Para la raza que está bien drogada Aquí en marihuana Toda madre, todo leño Saquen ese leño Pa' fumar un toque de mota Saca la chora Todo como tú quieras Pero ahora, en este rato Vamos a seguirle bien marihuana Bien marihuana Drogados Y hasta bien pulgados Saca esa tata, sí ¿Se quedó? A ver otra Estas balas ya se pasaron de verga Ahora hay más muertos Un chingo de gente están matando Y les van a mochar la cabeza Era pendejo Nomás andas hablando Pero pinqui TRT Vale para pura verga Este es de Ah, este es Puro morro Puro chacaloso Esa perra Uh Cáete Que no pare la fiesta RG vale justo A ver la de Así que Corre, corre, corre Corre Deja la moto, vale Diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento De un besito y terminas la razón No perdienes la razón Es que la neta Ya me cansé Tanto rogarte ¿Para qué? Es que la verdad Yo ya estoy Harto de tus burlas Y de tus risas carcajadas Le tolárgate a la chingada Que ahora mi corazón rompiste Y yo estoy triste No, esto no No, esto no No, esto no El amor que yo te daba ahora es como que te lo dan Estos días me juraste que esto nunca acabaría Tanto que te amaba yo Y ahora lastimado está mi corazón Estos días yo me enamoré de una noche Muy bien a mujer, no seas tú Y pues decidí buscarte, luché Contra montañas y veredas Para estar contigo Viví una vida junto a ti Y un día lo conseguí Y mi sueño realizaste Pero ahora mi sonrisa me destrozaste Y mis sueños acabaste Yo que un día soñé que nunca acabaría Que siempre para mí estaría Si una vida junto a ti sería Que a tu lado por siempre estaría Y que jamás de ti me alejaría Pero tus besos estaban horrorosos Tenían un sabor a chicle de talpa Pero en cambio eran las babas de tu amante Que con él mucho tiempo me engañaste Y no sabes cuánto daño me causaste Pero ya ni modo Eso ya pasó Y ahora me voy con el corazón Desfrazado pídemele a Dios Con una transmisión No, que no Pura improvisación de perrona A ver otra Espérate, espérate Pura romántica Pura romántica Pura romántica